Bien, y viene el cheque de Calilco a enseñarnos cómo se unan aquí los caballos broncos. Él va a pasar de la bandera, lo que se llama este número, y va a tratar de subir y bajar de este caballo, corriendo a galones. Vamos a ver, vamos a ver cómo le va a hacer. Vamos a ver cómo le va a brincar en esta tarde, señoras y señores, en este tono, en este caballo, pinto caballo limpio. Ahí lo tenemos. Ahí está, colocándole el cheque de Cala, a ver cómo le sale en esta tarde. Abrazo a estar acá de maravilla, ahí está, colocándose, y ahí va el abanderado, ayudemos a subir. ¡A ver cómo le sale en esta tarde! ¡No lo veo! ¡A ver cómo le sale en esta tarde! ¡A ver cómo le sale en esta tarde! Y encima del búsqueda, es el que nos ha hecho en este momento. ¡A ver cómo le sale en esta tarde! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!